Es decir, ellas trabajaron en un programa que se llamaba Habla con Ellas, que es Sandra Barnida, como es al final comunicadora, pues llevaba el trabajo, ella la metieron allí a hacer lo que podía, la pobre Rocío Carrasco, porque ha pasado por todo, por modelo y solamente ha triunfado, cuando ha desenterrado a su madre, a su padre, a su familia, ha humillado públicamente a sus hijos, públicamente, esa buena madre ha humillado públicamente y ha dejado arrastrar como ha arrastrado a sus hijas, a su hija y a su hijo, no ha hecho nada más, Javi. Su época dorada ha sido hecha, o sea, su época dorada cuando más la ha triunfado, ha sido con esto, bueno, con esto y con lo del año pasado, no sé cuál es peor, y ha sido con lo que ha triunfado de todas las cosas que ha intentado en la vida. Bueno, su mayor triunfo, el único triunfo que tiene y el único título que tiene es ser hija de Rocío Jurado, nada más. Viste que, esto no sé si vas a, no sé si, porque en Twitter salieron unos tweets de la Cristina Cárdenas esta, que dice que es ahora una de las testigos, que, bueno, insultando a Rocío Flores, pero llamándola gorda, al hijo de Rocío Carrasco llamándolo retrasado, el niño retrasado o no sé qué, y ahora está Rocío Carrasco allí dándole abrazos, besos, esta mujer no puede querer menos a Rocío, no puede respetar. Yo no, no, a esta señora, señorita, no la conozco, de verdad, no conozco lo que ha hecho, porque no sigo mucho, las redes, sí que estoy en redes, pero cuando aparecen estos personajes no los controlo mucho, pero bueno, tampoco me sorprende. Rocío Carrasco, que se abrace con esta señora, es normal, si ya ha permitido que arrastren a su hija, Rocío Flores, nos va a darse un abrazo con esta gente. Claro, sí, sí.